Música ¿Para qué me hace mal tu presión? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la mardir Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar No los dejo y que averigües No hagas caso a mi hermano Si por mi sientes bonito Aunque se haga yo dejes que Ayer a ti eres santo Yo me enamoré de ti Yo de los años que tienes Si es un delito el querer Merezo pena de muerte Tú crees que yo ibas a ver Si te abrigo solo ver No hagas caso a la... No hagas caso a la...